Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a abrir las mejores batallas de la comunidad Batallas donde os habéis hinchado a ganar dinero, por ejemplo este pibe ha hecho una batalla de 142$ y ha llevado 1.900, 480$ y ha llevado 3.000$ Por lo tanto chicos y chicas vamos a ver si tenemos la misma suerte Os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Así que vamos al lío, tenemos 1, 2, 3 y 4 batallas y no me equivoco más de 2.000$ que vamos a gastar No he visto de que van, pero wow, esta, fijaros, el que más se ha sacado es este de aquí que es la batalla más barata 13,34, vamos a probarla, vale, es la caja thunder 1 para 3 y son 9 cajas, pues vamos a crearlas A ver, supongo, y esto me da muchísimo miedo chicos y chicas, que será todo batallas 1 vs 3 Lo que significa que va a ser muy, muy, muy difícil ganar Pero bueno, que no arriesga, no gana, necesito dinero para abrir la nueva caja Necesito dinero, por supuesto también, para abrir, para hacer contratos, perdonar Así que vamos al lío, vamos a darle caña y vamos a ver si tenemos suerte Esta es la batalla más barata, pero no quiere decir eso que no la quiera ganar ¡Quiero ganarlas todas! Venga, va, a ver que tenemos de momento chicos y chicas Es una caja que no está dando nada, es un poco menos Una caja que vale más de 10 dólares y no está dando grandes skins hasta que ha tocado esa aquamarina De momento vamos ganando, pero a la mínima que nos toque un hit Esto se puede dar la vuelta, 2,66 dólares, por favor ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Espero que se porte mejor Esa Prince Sim tiene muy, muy buena pinta Vale, necesito un hit en el vadino y ya estoy tranquilo Pero necesitamos un hit en vadino, por favor Porque solo le sacamos 10 dólares Última caja y... ¡Ganamos! ¡De hecho se arma vale! ¡Ahí lo tenemos chicos y chicas! Primera batalla de la comunidad ganada De 142 dólares Hemos sacado 375 Por lo tanto un, si no me equivoco, 2,5 Así que no está nada mal No me acuerdo cuánto ha sacado el otro Vamos a verlo ahora mismo Yo he hecho un 2,5 Y el pibe este un 13,5 Bueno, pues ha sacado bastante Es que le tocó a uno un Marvel Fade Este carambita ha hecho que gane tantísimo dinero Vale, vamos a la segunda Que vale 475 dólares Y el que ha ganado se ha llevado 2,84 Unos 1.350 dólares ¿Por qué motivo? Han salido dos cuchillardos Que es este cazador Y ese Ursus Doppler Vale, es uno para dos O sea, es más factible ganar Pero tan solo son 5 cajas Joder Vamos al lío Estoy cagado De hecho las cajas holográficas A mí personalmente nunca me han ido bien Chicos y chicas Ok, ¿qué tenemos por aquí? Una con timing bridge No está nada mal Vale más que la caja Perfecto Tenemos ahí una pressing Que no, no va a hacer ganar La M41S vale más Ok De momento no estamos mal Chicos y chicas Esta VP no sé cuánto vale Ok Estamos más o menos empatados ¡Pero no hay cuchillos! Yo lo que necesito Me toca el Asimov Pues ya hemos perdido, ¿no? A ver Necesito un hit en el Lilo No estamos tan lejos Pero necesito un hit Que no ha llegado, ¿no? No va a valer tanto ¡Qué puñetera lástima, tíos! Esa era buena 765 Un casi doblada Bueno, no doblada, ¿no? Porque doblada sería 950 Bueno Bueno Nos hemos quedado a las puertas Menos mal que no es la más cara Chicos y chicas Ahora vamos a una que es 5 dólares más cara Y el ganador se ha llevado 3.000 dólares Porque ha salido Una VP Fade Un Ursu Marvel Fade Fue el Injectors a punta pala ¿Y qué tiene esta caja? 12 Ceres Pero es 1 para 3 Una caja Ceres Que como sabéis Es de mucho riesgo Mucho beneficio Una caja que nos ha dado Muchísimas alegrías Y que ojalá Hoy también lo consigamos Y nos ha tocado el hit Bueno 54 dólares No es lo más grande En esta caja Suele salir muchísimo El Good Knife En esta caja También suele salir Bueno, suele salir Si tienes suerte Ese ursus que tenemos por ahí Un bayoneta No está la batalla perdida El problema Que es una caja Que tiene un 10% de hit Lo que significa Que deberían tocar Entre comillas Pues si somos 12 por 4 Entre 4 y 5 hits Y ya llevamos 3 Cuidado chicos y chicas Que no se nos atraviese Venga, va Necesitamos que Eva Y que Anon Se lleven algo Os lo pido por favor Porque no me gustaría Ir a la última batalla Con los huevos Aquí subidos Venga, por favor Y a lo mejor Si todo va mal Podemos hacer Una última batalla ¿No? Con mi caja Que la última vez Nos fue muy Muy, muy, muy bien Venga, hacer esto ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Por favor, Eva! ¡Por favor, Eva! ¡Hostia puta! Eva, por favor Por tu puta madre Tiene 3 oportunidades ¡Vale! ¡Vale! Vale Tranquilos Nos puede tocar algo Tranquilos Tranquilos Pido que estéis quietos todos Que no la mufeis No la mufeis ¡Venga, ta! Conseguimos Más de 1000 dólares 1284 Por lo tanto Chicos y chicas Esta batalla Ha sido Un éxito De momento Dos batallas Que han salido Bien De tres Por lo tanto Ahora Vamos a ver Lo que ocurre La más cara Pero de momento Estoy contento No he estampado Todo Bien Joder Bien Vale ¿Qué tiene esta batalla? 18 cajas De póker Y tarifa Madre de amor hermosa ¿Y qué le tocó al pibe? Claro Le tocó los Pandora Una VP Fade Una Horro Que no salió En esta puta batalla Tío Pero es un Un 2 para 2 ¿Ok? Vale Un 2 para 2 No me parece mal Porque es un 50% De probabilidades Son 18 cajas Chicos ¿Y qué tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 Ok Pues nada Vamos al lío Vamos a ver lo que ocurre Por cierto Desde mi punto de vista Decidmelo en los comentarios Si opináis igual o no La caja de póker Le tienen que ajustar el precio ¿Por qué digo esto? Porque cuando estaba a 40 pavos Te rentaba muchísimo Abrirla por el precio Que tenían las skins Pero ahora Hay muchas skins Que ha bajado Y yo creo que el riesgo No compensa Espero de corazón Que O póker O Kidron mismo De un toque de atención Oye Oye Esa caja A lo mejor de 40 Debería valer 30 Me cago en la leche Hostias Estamos fuerísima Hostias Nos toca la glock De cabrón Menuda hostia Tiene que meter la caja Meca Venga Dame más Tiene que salir Chicos Una barbaridad Una barbaridad Tiene que salir Vale Bueno Ay Dios Estamos en empate ¿Cómo podemos ir en empate? Ya la batalla Antes de que se abran las tarifas Era rentable Yo estoy flipando Yo estoy flipando Cabrón ¿Qué cojones? Él ha sacado 6.000 pavos o más El que ha creado la batalla ¿No? O sea Nosotros estamos por ahí Hostias Wow O sea Estoy Es que este dinero Me vendría increíble Para abrir más cajas Y hacer contratos Pero claro Fíate Que El otro día La Gugnir Que por cierto Este domingo A lo mejor Se viene barbaridad Ya os lo adelanto ¿Vale? No me importa ese Ese cuchillo me lo quedo 5.000 A 6.000 pavos ya Creía que me iba a tocar La Gugnir Y me he mordido los labios No sé si lo habéis visto Pero me he mordido los labios Diciendo No puede ser ¡No canto! Volvemos a ganar Chicos y chicas Son 6.000 pavos Divididos ¿Cómo? ¿Qué una safari mes? ¡Oh! He visto las He visto las esquís Y he dicho ¿Qué cojones? Vale Vale De 3.000 dólares Chicos y chicas Joder Que susto Me acabo de meter He visto las safari He dicho No puede ser Y bueno Hemos empezado el vídeo Con unos 2.800 pavos Tenemos que restarle Los 8.200 Y se nos quedaría En 4.700 Si no me equivoco En la matemática O sea Si no me equivoco Pero chicos y chicas El vídeo ha sido Un auténtico Exitazo Yo lo que haré Fuera de cámaras Es hacer upgrades Ver lo que me toca Y sacar algunas cosas O dejar las otras Para el upgrade Este domingo Que ya sabéis Lo que se viene Porque Como sabéis Tengo la Gugnir Como sabéis La quiero en Factory New Y como veis No está En el intercambiador De skins Así que nos va a tocar Hacer Todo o nada Me da a mí Con esto Me despido Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Rébete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao